¿Alguno hasta lo sabemos de memoria, no? El Señor habla mucho en nuestras vidas, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que han pasado, he aquí todas son hechas, nuevas. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Yo le preguntaba al Señor cuando me dieron la oportunidad de traer palabra. Yo le decía al Señor, Tú conoces nuestros corazones, Tú conoces nuestras vidas. ¿Qué podemos compartir? ¿Y saben qué? No es casualidad que estén aquí ustedes. ¿Saben por qué, hermanos? El Señor se mueve en nuestros corazones y en nuestras vidas conforme a Su voluntad. Y Él sabe de qué tenemos necesidades, por qué estamos pasando en este proceso, en este caminar cristiano. Yo le decía al Señor ayer a las 2 de la madrugada y le decía al Señor, yo te pido, en el nombre de tu Hijo, que los hermanos que deben estar hoy en la iglesia para escuchar Tu Palabra, Tú les proveas todos los medios necesarios y las condiciones para que estén ahí. ¿Y sabe de qué? Dios sabe por qué usted está aquí. Amén. No fue por casualidad, no fue porque quiso venir a perder el tiempo, sino porque Dios tiene algo para usted. Amén. Yo le dije al Señor, Señor, lleva a los hermanos que deben estar ahí para escuchar Tu Palabra. Amén. Miren, el Señor es fiel y verdadero. Solo ustedes sabrán en qué condiciones llegaron acá. Si llegaron tarde de su trabajo y salieron corriendo para acá. Si tuvieron que listar rápido a sus niños, si tuvieron algún atraso. Como sea, el Señor los trajo. Amén. El Señor es muy maravilloso en nuestras vidas y algo que nosotros debemos de reconocer es que nuestras vidas ya cambiaron. Nuestras vidas son totalmente diferentes. Ya no son aquellas mismas que nosotros llevábamos en el tiempo antes de conocerle a Él. Yo quisiera hacer una pregunta, y es el tema. ¿No es estupendo ser cristiano? Amén. ¿No es estupendo ser cristiano? Amén. Dice la palabra del Señor, que ahora somos, ¿qué? Somos nuevas criaturas, hermano. Debemos de honrar y glorificar a Dios por ese hermoso privilegio que nos ha dado. Amén. Hoy nosotros estamos acá, pero muchas almas allá en la calle andan perdidas. Porque aún no le han abierto el corazón a Jesús para que entre en sus vidas. Y que sean diferentes, como dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. 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 Usted y Dios, yo y Dios, somos los únicos que nos conocemos. ¿O no? Amén. Dios conoce muy bien su vida y la mía. Conoce mis intimidades y sus intimidades. Solo Dios sabe cómo lo trajo a su redil. Solo Dios sabe cómo lo trajo a sus caminos. Y solo Dios sabe cómo nos está tratando a cada uno de nosotros. Amén. Lo que sí puedo yo decir con toda seguridad, de que Dios nos ha cambiado. Nos ha dado una mejor vida. Nos ha dado una vida de esperanza. Nos ha dado una vida con mejor futuro o no. Amén. Y de eso se trata cuando la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Él concede los deseos de nuestros corazones. Amén. Debemos de sentirnos orgullosos de ser llamados hijos de Dios. Porque hay una diferencia muy grande en la humanidad. Y la Biblia lo establece. Dice que nosotros somos hijos de Dios solo, única y exclusivamente. ¿Y qué sucede en nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer para ser hijos de Dios? De modo que si nosotros le aceptamos a Él en nuestro corazón, como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Amén. Y la Biblia nos confirma aquí, en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. ¿Cómo se siente usted hoy que está en Cristo? ¿Se siente igual? ¿Se siente siempre aturdido como se vivía en el mundo? ¿Separado de Dios? ¿Se siente incapaz de seguir adelante? ¿No por qué? Dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Ustedes están convencidos de que si realmente han recibido en su corazón al único Dios que nos puede dar vida eterna? Amén. ¿Están convencidos de que hemos recibido al único Dios que nos puede dar vida eterna? Amén. ¿En serio? Amén. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Su palabra lo declara. ¿Y por qué le recibimos? Por fe. ¿O no? Amén. ¿Usted creyó? ¿O vino alguien y le presentó a Jesús? ¿Literalmente? No. Creímos en que aún en el mundo en que nosotros nos encontrábamos, había alguien. Porque alguien nos... Miren, y deberíamos de ser agradecidos con esas personas que nos compartieron a Cristo. Amén. ¿Usted se acuerda quién le compartió a Cristo y quién le invitó a la iglesia? Amén. Dígale, Señor, gracias y bendice a esa persona. Porque me permitió darme una nueva vida. ¿Por qué? Porque somos diferentes, según 2 Corintios 5, 17. Él nos ha bendecido tan grande, nos ha bendecido de una manera que nosotros nunca nos imaginamos en el mundo, allá atrás, de que nosotros podíamos tener una vida mejor de la que nosotros llevábamos. ¿Y saben por qué? Porque nos encontrábamos ciegos espiritualmente. Y nuestra rutina de vida era lo material. Y nos basábamos en lo material. Nos basábamos en lo que teníamos, en lo que poseíamos. O en el nombre. El apellido. Las posesiones. Pero cuando venían problemas y todo eso se venía abajo, nos frustrábamos o no. Y no encontrábamos alternativas. Y las alternativas muchas veces que encontrábamos para salir de esas situaciones, no eran las más apropiadas. ¿Por qué? Porque no había un temor a un Dios todopoderoso. Pero bendito sea Dios, que a nosotros nos dio la oportunidad de conocerle como nuestro único y suficiente Salvador. Parece que no estamos convencidos, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? Por misericordia. Por misericordia. ¿Pero por qué más? Porque hemos creído en ese Cristo que se nos predicó. Y llegamos a este lugar. Le dedicamos este tiempo a Dios porque queremos fortalecernos con su Espíritu Santo. ¿O no? Ahí se nos venimos, a buscar palabras de aliento. Dios sabe. Miren. Dios sabe. ¿Qué problemas trae la hermana? Si habrá alguna preocupación económica. Si habrá algún pariente que está enfermo. Si habrá algún pariente que está pasando el río. Si habrá algún pariente que está en el hospital. Si habrá algún pariente que está allá en la cárcel. No sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Pero ¿sabe qué nos dice Él? Que ahora somos diferentes. De modo que si alguno está en Cristo, muere a su barriera. Quiere decir de que ya no vamos a valernos de nuestros propios esfuerzos. De nuestras propias capacidades. Porque allá hay un Dios Todopoderoso que nos respalda. Nos da sabiduría. Nos da el entendimiento. Y nos enseña cómo debemos de buscarle para tener lo que nosotros queremos tener. Amén. Dice la palabra. Debemos de sentirnos satisfechos por haber escuchado a alguien que un día nos invitó para venir a escuchar palabras de Dios. Porque esto lo que trajo a nosotros fue rescatarnos de las garras del enemigo. Ahora. Si estamos agradecidos por eso. Amén. Amén. Como que no. Estamos muy convencidos ¿verdad? Si estamos convencidos de eso. Amén. Sí hermanos. Ahora una pregunta. ¿Cuántos de nosotros ya hemos compartido esta oportunidad a otros? Amén. Amén. O sea que aquí ya vemos bastantes evangelistas ¿verdad que sí? Así es. Llevamos las buenas nuevas de salvación. Amén. Miren allí a nuestro alrededor. Nuestros compañeros de trabajo. Amén. Allá en la escuela. Allá en el vecindario. Hay muchas personas que necesitan de Cristo. Amén. ¿Y por qué no les decimos mira hay un Dios que puede hacer diferencias? Hay un Dios que te puede dar una vida diferente. Hay un Dios que te puede enseñar cómo poder llevar mejor esta vida. Amén. ¿Traemos o no traemos cargas? Sí. ¿Sí? ¿Traemos o no traemos cargas? Amén. Sí las traemos. ¿Pero saben cuál es la diferencia? Se nos hace más ligera la carga. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. El Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros. Porque creímos en ese Salvador que traía esperanzas y buenas nuevas de salvación para nuestras vidas. Amén. Entonces debemos de sentirnos satisfechos de haber conocido a Cristo un día. Porque esto a nosotros nos ha traído una bendición tan grande. Que aquellos que aún no lo han hecho no saben de lo que se están perdiendo. Amén. Ahora, la responsabilidad nuestra es, como aquel que un día nosotros nos diera oportunidad de que viniéramos a escuchar la palabra de Dios, nosotros compartirla también con ellos. Amén. Porque ¿saben por qué se está retardando la venida de Jesús? Yo me imagino que dentro de nosotros aquí debe haber gente que ya tiene dos años de ser creyente y que se le dijo, Cristo ya viene. Tres años, Cristo ya viene. Probablemente alguien de cinco años, Cristo ya viene. Ya pasaron cinco años y no ha llegado. Probablemente hay alguien que aquí te tiene diez, quince, veinte años y se le dijo hace veinte años, prepárate porque Cristo viene o no. Amén. O no es por eso que nosotros estamos acá. Porque nos estamos preparando para la venida del Señor. Habrá alguien que tiene veinticinco años, treinta años y hace treinta años se le dijo, Cristo ya viene. Pero ¿por qué será que no viene? Por misericordia, para que todos vengan al arrepentimiento. Así dice la palabra. Que hasta que el Evangelio sea predicado en todos los confines del mundo, entonces Él va a venir por su iglesia. ¿Por qué? ¿Eso lo confirma San Juan 3.16 o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No excluye a nadie. No lo excluye. Ahora, ¿cuál es nuestro deber entonces? Compartir el Evangelio. Compartir la palabra del Señor. El alma del cristiano tendrá siempre lo necesario. Ahora, ¿por qué realmente nosotros hoy somos diferentes cuando dice la palabra? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasadas. Porque ahora nosotros estamos seguros del alimento espiritual que estamos recibiendo. Hay una palabra que fue escrita, una carta que fue dejada para nosotros, una carta de amor. Y esta fue la palabra del Señor. Así es. Ahora nosotros tenemos la bendición de parte de Dios porque escuchamos palabras de Dios de lo que Él habló por medio de los profetas. Y ahora nosotros estamos siendo bendecidos por Él. El alma del cristiano tendrá siempre lo necesario. Palabras de vida eterna. Dice la palabra del Señor de qué. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Es vida. Es lumbrera. Es luz. Es esperanza. Amén. Hay diferentes maneras de verlo. Entonces, gracias a Dios que ahora nosotros somos nueva criatura, podemos experimentar esto que Dios nos ha dado. Porque podemos suplir la necesidad espiritual que existía en nuestro corazón. ¿Cuántas doctrinas falsas no habrán allá afuera? Pero bendito sea Dios que un día nosotros escuchamos palabras de Dios que nos permitió tener vida eterna. Hay muchas almas vacías allá en el mundo. Muchas almas que aún no se les ha predicado el Evangelio. O que están con doctrinas realmente erróneas o equivocadas. Y no porque ellos quieren estar dentro de esas doctrinas, sino porque quizá no ha habido alguien que le lleve palabras de Dios. ¿Amén? Y a veces nosotros como cristianos, con estas personas lo que hacemos es alejarnos o apartarnos o no les compartimos porque tienen otros principios. Cuando es responsabilidad nuestra, llevar ese alimento espiritual y decirle, la palabra no es para contender, la palabra no es para discutir, la palabra es para llevar un mensaje de buenas nuevas, de salvación. Nosotros debemos de llevársela. Ahí hay unos llamados. ¿Cuántos de aquí son testigos de Jehová? Amén. ¿Cuántos son testigos de Jehová? Amén. Somos testigos de Él. Pero hay alguien allá afuera que dice, no, yo soy testigo de Jehová y soy de los 144.000 salvos. Yo creo que hasta ya se pasaron. No sé qué va a pasar con el resto. ¿O no? Pero ¿cuál es nuestra obligación? Con amor, con ternura, con cordura, con paciencia, llevarles el mensaje de salvación. Porque no es para contender, no es para contradecir, sino darle la oportunidad que también ellos merecen como nosotros la tuvimos. Amén. No es culpa de ellos haber caído en las garras de Satanás con doctrinas equivocadas. No. El diablo anda como león, rugiente, viendo a quien devorar, en todo sentido. Pero nosotros, bendito sea Dios, que recibimos esa oportunidad. ¿Y saben qué pasa con aquellos? Hay muchas personas que no han recibido palabras del Señor y que aún no están en el mundo y que vienen problemas, vienen dificultades, vienen tormentas. ¿Y cómo resuelven los problemas? Que después vienen y dicen los psicólogos que por desequilibrio mental hicieron esas cosas. ¿Saben cómo encuentran la solución ellos? Con el suicidio. ¿Y saben quién es el que los lleva a esto? Satanás. Satanás. Son almas que se están perdiendo, pero porque no tuvieron, no se dieron la oportunidad de conocer a un Cristo realmente que puede transformar sus vidas. ¿A poco no nosotros cuando antes teníamos problemas y estábamos agobiados por alguna razón, no nos sentíamos desesperados sin saber para dónde caminar? Momentos en que llega la depresión, momentos en que llega la desesperación y no sabemos qué hacer. Porque ya llorar ni basta. ¿No han llegado a sus extremos o no se han llegado a sus extremos? Sí. Cuando esos momentos de depresión llegan es cuando el enemigo ataca. Ataca. Y es cuando ellos toman esa determinación que creen que no tienen un precio. Creen que no valen. Creen que nadie da un 5 por ellos. Pero Jesús dio su vida por ellos también. Amén. Por eso nosotros debemos de sentirnos satisfechos de ser cristianos, de haber conocido la palabra del Señor y de haber tenido esa oportunidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra también de que la cabeza del cristiano se haya cubierta de bendiciones. Allá en Proverbios 10.6 nos habla sobre las bendiciones que recibe la cabeza del justo. Pero también la palabra del Señor dice... El justo vivirá por la fe. Amén. Por fe nosotros hemos llegado a aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Las bendiciones son tantas cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor. Realmente somos tan bendecidos que son innumerables. Son innumerables las maneras como Dios nos ha bendecido. Amén. O no le dio a una familia. Amén. No le dio a un hijo. No le dio a un esposo. Amén. Probablemente alguien está diciendo... Sí, pero ¿qué esposo el camino? ¡Ore! No le dio a una esposa. Sí. Amén. Oremos. No le dio hijos. Alguien dice así, pero como rebeldes como los que tengo... Y algunos se dan hasta el lujo de sí. Ni quisiera tenerlos. Son pensamientos diabólicos. Pensamientos negativos. O usamos palabras inapropiadas con nuestros hijos. Pero ¿qué sucede? Dios nos dio a nosotros la libertad. Para buscarle. Porque ya le conocimos. Ya le recibimos. Pero en la palabra dice... ¿Cómo debemos de caminar? Para que nuestra fe vaya creciendo día a día. Esos problemas que nos agobian ya no deben de tener eco en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado al Rey de Reyes y Señor de Señores? Esos problemas que le están desesperando. Esos problemas que le están sacando de sus cabales. Dejémoselos en las manos del Señor. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 5.17. Hoy somos nuevas criaturas. ¿Y por qué preocuparnos? Si ya no dependemos de nuestras propias fuerzas. Sino que dependemos de Dios. Entonces, ¿por qué vivimos atormentados? Si Él nos ha dado esperanza. Nos ha dado vida. ¿Qué debemos de hacer? Reprender todas esas negatividades que el diablo quiere inculcar en nuestros corazones. ¿Amén? Depender más de Él. Y cada vez que las dificultades, los problemas, vengan a nuestra vida y comiencen a agobiarnos. Yo acepté a un Rey de Reyes y Señor de Señores que murió en la cruz del Calvario por mí. Y Él es el que pagó el precio en la cruz por mí. Y quiere decir que yo tengo la potestad de reprender todo espíritu negativo que puede haber en mi vida. Por eso debemos de gloriarnos el hecho de decir que somos cristianos. Y el Señor quiere que no seamos cristianos solo de nombre. Sino que de hecho, ¿cómo? Pues que le busquemos con toda libertad y con toda sabiduría. Porque Él está ahí atento para escucharnos, ¿o no? Él está ahí con los brazos solo esperando que lleguemos. Eso es lo único que Él quiere. Y cuando vienen los problemas y las dificultades, ¿para qué son? Para que nos afirmemos más en el Señor. Para que lo busquemos con más seguridad. Para que digamos y que se nos quite aquello. No, pues yo lo puedo. Solos no somos capaces de seguir adelante. Solos no somos capaces de dar un paso al frente. Porque hoy dependemos de Cristo. Hoy dependemos de ese Señor de Señores. Rey de Reyes. Del Dios Todopoderoso. Del dueño del oro y de la plata. ¿O no? Amén. Entonces, ¿por qué vive preocupado? ¿Por qué le angustia a ese familiar enfermo? ¿Por qué le angustia a ese familiar en la cárcel? ¿Saben que a veces uno no entiende las cosas de Dios? Y quizás Dios permite las cosas. Porque tiene cosas que enseñarnos. Y probablemente es para que aprendamos de que estamos protegidos en su mano. Y como no entendemos, nos hace pasar por situaciones para que entendamos que debemos de depender de Él. Y no de nuestras fuerzas. A veces Él nos está apartando del mal. Pero nosotros no le entendemos. ¿Por qué? Pero no le hemos preguntado. ¿Por qué? Vayamos. Arruñemos. Y busquemos. Porque hoy somos nuevas criaturas. Hoy tenemos el respaldo de Dios. Tenemos el respaldo del Espíritu Santo. Ya no estamos solos. Hay alguien que aboga por nosotros. Dice la palabra del Señor. Amén. Más el justo por la fe vivirá. Amén. Así dice la palabra del Señor. ¿Y quién es justo? Usted es el que ha conocido al Señor. Y lo ha recibido como su único y suficiente Salvador. Por eso dice la palabra. Más el justo por la fe vivirá. Ahora nosotros vivimos por fe y por gracia. No por obra. Para que nadie se gloríe. No con el esfuerzo propio y personal. Porque esto no nos lleva a nada. Vivimos bajo la gracia de Dios. Amén. Ahora como nosotros somos. Nuevas criaturas quiere decir que de la boca del cristiano se convierte en un manantial de vida. ¿O no? Sí o no. Amén. Nuestra boca se convierte en un manantial de vida. Ahora ya nos maldecimos. ¿Verdad que no? No. Somos nuevas criaturas. Amén. Ahora bendecimos a nuestros semejantes. Bendecimos a nuestros enemigos. Bendecimos a quienes nos hacen daño. ¿O no? Somos nuevas criaturas. Hagamos a un lado todos esos pensamientos negativos que pueden venir a nuestra mente y decir. No, yo soy el ojo. Reprende el demonio. Porque Dios está allí. Somos nuevas criaturas. Pero confiéselo de corazón y verá que las cosas van a cambiar. Amén. Ahora nuestra boca sirve ¿para qué? Para bendecir. Porque somos nuevas criaturas. Porque ahora somos cristocéntricos. Porque hay un Dios que intercede por nosotros. Y ahora tenemos la mente de Cristo y no la mente nuestra. Ya no tenemos esa mente sucia que teníamos antes. con esos malos pensamientos. Ya no. Así es. Amén. Amén. Ya no. Declarémoslo. Porque si no lo declaramos, le estamos dando cabida ¿a quién? A Satanás. Acuérdese. Segunda de Corintios 5 y 7. Soy una nueva criatura. Y ahora mi boca va a bendecir. Mi boca va a servir para bendición de mis semejantes. Para llevar buenas nuevas de salvación. Para llevar palabras de aliento. ¿O no hacemos eso? Claro hermanos. Claro que lo hacemos. Piense en todos esos momentos bonitos y hermosos que Dios le concede. Cuando usted está haciendo un gesto bonito para su hermano. Cuando usted se está portando de una forma que usted sabe que le está agradando a Dios. Cuando vengan las cosas negativas a nuestra vida. Pensemos en todo lo positivo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque el diablo trata de destruirnos con esas cosas. Pero no. Cada uno de nosotros delante de Dios tenemos un precio muy grande. Y a veces nosotros mismos nos menospreciamos. Pero es porque Satanás está metiéndose en nuestra vida. Y no debemos de permitir eso. Amén. Todos somos gratos delante del Señor. Nadie dice que no nos equivocamos y que fallamos. Sí fallamos. Pero tenemos un Dios a quien acudir. Tenemos un abogado a quien acudir. ¿O no? Entonces debemos de sentirnos satisfechos. Porque hoy sí tenemos a quien acudir. Y que nosotros podemos ser de bendición. La palabra lo declara. Y lo que la palabra declara se cumple. ¿Amén? ¿Somos de bendición o no somos de bendición? ¡Claro que sí! Dice la palabra del Señor que nosotros somos los... La palabra nos declara a nosotros como embajadores. Imagínense. ¿O no? Dice que somos embajadores de Cristo para proclamar las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué le fallamos? Le fallamos. Pero tenemos un Dios todopoderoso que corrige nuestros errores. ¿Y saben por qué le fallamos? Porque no somos perfectos. No somos perfectos. Pero como hoy hemos aprendido a que somos nuevas criaturas. Ya nos juzgamos. Ya nos señalamos. Ya nos criticamos. ¿Amén? Sí, hermanos. Cuando nosotros tenemos esos comportamientos y esas actitudes positivas delante de Dios, el nombre de Dios se está haciendo glorificado. Entonces tenemos que reprender todos aquellos pensamientos negativos que a veces a nosotros nos repriminan y nos hacen sentir más delante de Dios. Cambiemos de actitud. ¿No creen que es la manera más sana de que nuestras vidas cambien? ¿Quién es el que va a transformar la vida del hombre? El Espíritu de Dios. ¿Por qué usted es diferente? Porque el Espíritu está trabajando en su vida. No por lo que usted escucha. El Espíritu está trabajando en su vida y en mi vida. Todos los cambios que ha tenido por la misericordia de Dios. Y el Espíritu está transformando nuestras vidas. Por nuestros propios medios es difícil que nosotros cambiemos nuestra manera de ser, de comportarnos, de mirar o de caminar. Es imposible. Pero le hemos dejado nuestras vidas a un Dios Todopoderoso. A un Dios que sacrificó a su Hijo en la Cruz del Calvario. Y que de esa manera demostró el amor grande que tiene por nosotros. Por esa razón nosotros hoy amamos a nuestros semejantes o no. Nosotros amamos porque, dice en Primera de Juan, porque Él nos amó primero. Amén. ¿Cuántos están contentos y satisfechos de ser cristianos? Amén. Tenemos que honrar y glorificar a Dios por lo que Él hizo. Tenemos que darle la honra a Él. Tenemos que sentirnos satisfechos. ¿Y sabe qué sucede cuando nosotros tenemos ese comportamiento? Estamos alabando y glorificando a Dios. Le estamos dando el lugar que a Él le corresponde. Le estamos dando la honra y la gloria a Él. Porque Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. Amén. Y bendito sea Dios porque nos ha dado una nueva vida. Una nueva esperanza. Un nuevo amanecer. Una nueva luz. Lámpara esa, mis pies. Tu palabra y lumbrera a tu camino. Debemos de aferrarnos a esas promesas que Dios nos ha dado. Deje a un lado. Dice la palabra. Ahora, cuando nosotros fuimos llamados al Evangelio, nos dijimos que ya no vamos a tener problemas. O sí. La Biblia no dice eso. Levante la mano quien ya no tuvo problemas desde que aceptó a Cristo. No hay. Y los problemas van a estar porque son cotidianos. Nuestra lucha, ¿qué dice la palabra? No es contra carne ni contra sangre. Sino contra las potestades. Esa es la lucha. Por eso no vamos a dejar de tener problemas. Tenemos que ser probados también. Dice la palabra ya del alfarero, ¿verdad que sí? Que debemos de dejarnos moldear por ese alfarero que nos está preparando para darnos la vida eterna. Porque esperamos su segunda venida. Y no se preocupe si Cristo no viene. Si nosotros morimos antes, vamos con la seguridad que vamos para el cielo. Entonces no debemos de cuestionar. Pues hace 25 años me dijeron que Cristo venía y no ha venido. Usted no se preocupe. Preocúpese por estar listo. Es lo que la palabra dice. De modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¡Gracias! ¡Gracias!